Alberto En la hierba Cuando yo apenas comenzaba la universidad Tú me decías no sé cómo Pero por dónde puede lograr Tener dinero, viajes tuos Y un carro para vaciar Y te encontraste la opulencia En ese hombre que te da Lo que deseas más no llena Lo que yo sí sé llenar En ese que te brinda estabilidad económica Y siempre te complace en tus caprichos materiales Y yo que he saboreado cada pliegue de tu intimidad Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro, pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido Este amor que creció bajo la necesidad Deshacer lo que tu dinero no puede llenar Mira qué irrónica es la vida Hoy nuevamente juntos aquí en el mismo motel Donde rompimos beso a beso la inocencia De la cama se empapó de tu niñez Tus ambiciones finos, vinos y restaurante Mis ilusiones, subir alto y alcanzar lo que soñé Es evidente has progresado, ahora vuelves a cartier Mas tu riqueza no ha llenado el vacío que dejé Soy eterno fuego, tu fantasía Soy el que motiva tus escapes cada día Esto es un peligro, pero es divino Y es que en el peligro está el sabor de lo prohibido De este amor que crece bajo la necesidad Deshacer lo que el dinero no puede llenar El sabor de lo prohibido Y lo prohibido es amarte El sabor de lo prohibido Lo que el dinero no puede El sabor de lo prohibido Tus caprichos materiales El sabor de lo prohibido Y esto es un peligro, mami Pero sigue pidiendo Hasta que nos cojan Uy, cuidado